Bienvenidos a una nueva ceremonia de graduación del Liceo Politécnico de Talagante. Mi nombre es Moira Rubio. ¡Vamos con la nota! El jueves 23 de diciembre se llevó a cabo la segunda jornada de licenciatura y graduación del Liceo Politécnico de Talagante. Esta ceremonia, ¿cuánto duró en la organización? Bueno, esta ceremonia se viene preparando así como dos meses. Tratando con los chiquillos primero, hay que saber cuántos pasan, cuánta gente va a venir. Porque si ustedes ven, no tenemos mucho espacio acá. Y tristemente no podemos invitar más que el papá y la mamá, entonces tenemos que contar cuánta gente hay, con cuánta podemos ingresar, ver las medidas de seguridad. Mínimo dos meses. ¿Usted siente como funcionaria al ver partículas estudiantes que usted vio formarse acá? Igual es un orgullo, porque hay niños sin la fe que van a dejar la carrera a la mitad y se da cuenta que de verdad tienen muchas ganas. Más ahora que tienen tanta oportunidad y los chiquillos tienen una harta garra, postulan a la universidad, les va súper bien. A ustedes les consta por el Facebook, por todo lo que hemos publicado, a nuestros exalumnos, a dónde han llegado, lo que están consiguiendo y eso realmente nos pone muy felices. Las autoridades, apoderados y docentes, colmaron el patio principal de la institución para acompañar a los jóvenes que desde hoy comienzan su camino en la vida laboral o de estudios superiores. La actividad además contó con emotivos discursos y presentaciones artísticas que emocionaron a los presentes. ¿Cuál es tu nombre? Víctor Aburto, cuarto de... ¿Cuál ha sido tu experiencia en el liceo? Bueno, mi experiencia en el liceo ha sido muy buena, porque durante cinco años, lamentablemente repetí, he conocido mucha gente, mucha gente bonita que me ha dado apoyo y que lamentablemente esa gente ya por tema de edad o de jubilación se tuvo que ir. ¿Cómo fue tu experiencia en tu licenciatura? Muy bonita, agradezco a los directores, a la gente que se esforzó por esto y de verdad, de corazón, muchas gracias por todo y los quiero mucho, es un liceo que nunca me voy a olvidar y lo voy a hallar en el corazón. Con este gran marco de público despedimos esta gran ceremonia para los cuartos medios de nuestra institución. Muchas gracias. Gracias.